Gracias, mi querida chef de Rosa. ¿Andamos pinkies el día de hoy? Claro que sí. Mira, ay, ay, ay. Es que ni cómo decirlo. Creo que la foto más vista en Instagram este fin de semana fue obviamente la de la reunión de los príncipes, ¿no? De William, de Harry con sus esposas. Bueno, los ahora príncipes de Gale y los duques de Sussex, pues salieron a saludar a toda la multitud que estaba frente pues al Palacio de Buckingham para ver todas las ofrendas que le dejaron a la reina Isabel II con motivo. Lo que dicen que es el príncipe del género urbano. Ah, sí. Y estamos hablando de Maluma, baby. Gina, un emotivo video que Maluma compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comparte, bueno, pues un momento muy especial que vivió con Bastian. Como viste la mamá, la emoción. Esperaba que esa casa fuera para él. Estaba más que feliz siendo acompañado por su artista. Exactamente, sí. Y por ahí estuve viendo varios comentarios de todos los seguidores y seguidores. Usted. ¿Dónde está Eugenio Derbez? Se pregunta usted, William. ¿Dónde está Eugenio Derbez? Yo creo que lo más probable es que esté en su casa de Los Ángeles recuperándose de ese accidente que nos anunciaron a través de un comunicado hace unos días. Lo que sí es que está muy bien acompañado. Gina, resulta que muchas celebridades han estado desfilando por varias alfombras. Ana Pau, nos vamos a un tierno posteo también de cumpleaños, pero esta vez fue de mamá. Una colombiana de Barranquilla, que hemos estado hablando mucho de ella. Que ahora anda soltera. Que ahora está soltera y sin compromiso Shakira. Resulta ser que se le vio en Barcelona junto a un cantante que en lo personal me encanta su música, Gina, y es Ozuna. Ozuna. Y de Ozuna, bueno, nos vamos a la pausa comercial. A ver qué sucede. Bueno, yo digo que sí es un tema en una colaboración y que el disco es de ella. Para mí que ella va a estrenar el disco. Sí, ella va a estrenar el disco y él es uno de los artistas que ha de... Ve, ve, es esa estatura. Vele los ojos. Y la mujer toda divina. No, pero nada. Número seis. Escucha, ahí tiene razón. ¿Tocas palabras? Ya no quiero estar contigo. Pero ahí va, ahí todo recae. Y vi una persona en este caso, pero habría que ponerle... Pero eso son mentiras de amor. No, son mentiras. No creo que mientan ni por amor en la comida. Son mentiras de amor. Otra mentira que le podemos echar nosotros a los hombres. Ay, mira, estás estrenando...